¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy os traigo los mejores paquetes souvenir de la última fase. Así que ¡vamos al lío! Os traigo, como siempre, los cuatro mapas predilectos donde están las mejores skins, que son Anubis, Vértigo, Ancien y por último el mapa de Mirage. En ese orden de importancia, porque Mirage es el mejor mapa para abrir paquetes sin lugar a dudas. Así que, bueno, vamos a ver qué enfrentamientos he escogido para el primero Navi G2. Fue un absoluto partidazo, chicos y chicas. Y en este paquete está escondida la M4A4 Ice of Horus. Así que ¡vamos a ver si tenemos suerte! Vamos a ver si conseguimos las skins. Y como sabéis, chicos y chicas, me quedé con la medalla de plata. Vitality no pudo con Face. Carrigan me ha mandado al pozo de plata. Tío, se lo merece. Y, de hecho, estoy grabando el vídeo justo antes de que jueguen la gran final. Espero de corazón que gane Face. Sin lugar a dudas, yo voy con ellos a muerte. Jugadores que me gustan muchísimo. ¡Ojito! ¡Un AK! Ni tan mal, chicos y chicas. En estado de fiel test, te sé la lástima. Vamos a ver lo que vale. Os recuerdo que cada paquete de subvenir suele ser 3 euros. Y el AK vale 5. Por lo tanto, en esa apertura sí que hemos ganado dinero. ¡Sorpresa, chicos y chicas! Nada mal ese AK y nada mal... ¡Uh! Ahora una tech. Hubiera sido una barbaridad. Como hubiera tocado, como sabéis, el AVP. Hubiéramos ganado bastante dinero con la tech 9. Ni de coña ganamos de nuevo en estado de fiel test. Atención, chicos y chicas, porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla, tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí, la página envía los intercambios instantáneos, ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su port 24-7, por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio, te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo, ya que cuando se quite, la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque... 1. Si utilizas mi link que está en la descripción, podréis reclamar 5 dólares utilizando el código BLACK. A partir de ahí, solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales, haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Ok. Oye, los paquetes hoy están sonrientes. Este va a ser mi última apertura. Dudo que haga más, la verdad. Yo creo que ya os he enseñado todo sobre los paquetes souvenir de S-Major. Cuáles son los más interesantes de cada fase. Los menos interesantes. Qué mapas debéis abrir. Yo, como siempre digo, estos son los mapas que debéis abrir. Pero si vuestro equipo favorito no ha jugado los mapas que os estoy enseñando, abrirlo, chavales. Si vosotros lo que queréis es que os toque una skin de vuestro equipo favorito. Ya, si queréis, evidentemente, como inversión, ganar dinero. Si queréis probar suerte, ¿no? Os recomiendo, como siempre, en ese orden, Anubis, Vértigo, Ancien. Y por último, el mapa de Mirats, donde está esa AWP Hidra del Desierto, que le ha tocado un suscriptor en Factory New. Me vino ayer justo y muy feliz por él. Enhorabuena, porque es una posibilidad entre 4.000 de que te toque ese arma de categoría roja. Aquí que tenemos Face Vitality. Otro auténtico partidado, chicos y chicas. Donde hay armas como la Laminado Verde. Tenemos también, por supuesto, la Galil Precaución, la Mag. La P250 es una maravilla. Y personalmente a mí me gusta más la P250, pero creo que la SG es más cara. ¡Vamos a ver lo que nos toca! Vamos a ver si tenemos suerte. Una azul, una morada, estaría bien para despedir este mapa de Vértigo. Un mapa que es muy criticado. Un mapa que mucha gente pide que se vaya ya del map pool. No sé si vosotros coincidís. Hace, de hecho, unas semanas os puse que FM Pong ya estaba trabajando en el caché de Counter Strike 2. Y hay mucha gente que pide ese cambio, ¿no? Que se vaya a Vértigo y que entre caché. A vosotros os gustaría hacérmelo saber en los comentarios. También, por supuesto, el mapa de Dastos es el mapa más mítico. Un mapa que podría volver sin lugar a dudas. Y ojalá, esto evidentemente lo estoy diciendo antes de la gran final, Valve anuncia algo interesante, ¿no? De cara a... Nunca lo ha hecho en ningún major, pero a lo mejor al ser Counter 2 tiene algo preparado Valve. Pero sería muy interesante que prepararan algo acerca de... Pues lo que va a venir de Counter Strike 2, de su operación, que si cosillas, no sé. Algo, Valve. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Hostias! ¡Esto duele! ¡Fu! ¡Esto duele mucho! ¡Oh! Hubo que haber sido ya la apertura rentable, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué jodida locura lo que nos acaba de ocurrir, chicos! Porque lo mejor que me ha tocado de momento es... Bueno, la M4 no es el primer día, de hecho. ¡Mamma mía! Pero esa vale más dinero, ¿eh? Esa vale más dinero. ¡Fu! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada! Que, por cierto, yo empezaré ya, dentro de un poquito, a hacer caza de las skins souvenir de Movistarco y a ver si hay alguna interesante a la venta. Si tenéis alguna, hacérmelo saber, ¿eh? Que me gustaría tenerlas. Ok, turno del mapa de Ancien. Navi G2 fue un auténtico banger. Un mapa que ganó una... Pobre Monessi, tío. La madre que me parió. En fin. Tenemos la Welcome to the Jungle. Tenemos, por supuesto, la Pantera Onka, que estaba flipante. La USP, que me parece una barbaridad. Esta Mac 10, que con las pegatinas en dorado se ve súper bien. El Ahoja detallado, por supuesto. Como veis, son skins muy interesantes. El AK y la M4A1S, sin lugar a dudas, las mejores skins para sacar. ¡Empezamos con una morada, chicos y chicas! XM Tradición Ancestral en estado de... Joder, bastante desgastado. Lo que significa... Te dudo mucho que valga... ¡43 eurazos! ¡Oye! ¡Oye! ¡Celebramos, hijos y chicas! ¡43 euros! Nos acaba de tocar en un paquete de regalo de Ancien. ¿Qué cojones? Y eso que está destrozada, como veis. ¡Guau! No sé qué decir. Vale. O sea, imaginaros si nos hubiera tocado en mejor estado. ¡Qué puñetera lástima, tío! Pero bueno, nos toca una skin decente. La segunda mejor detrás de la M4A1S, que vale más. Y bueno, mapa de Ancien. Un mapa que... Hay cambios. Pero sigue siendo CT de cojones, ¿no? ¡Grabá! Dame una alegría, por favor. Dame una alegría. A ver qué nos toca, chicos. ¡Grabá! ¡Oh, oh, oh! Y bueno, ¿qué tal os ha parecido el Major? ¿Lo habéis disfrutado? ¿Os lo habéis pasado bien? Yo creo que sin lugar a dudas ha habido mucho nivel. Yo creo que también en la fase final ha habido equipazos de renombre. Que pasa muchas veces, ¿no? Que hay un par de equipos que llaman mucho la atención. Yo creo que es FI, G2, etcétera, etcétera. Y luego el resto de equipos no acompañan, ¿no? Como ha pasado en anteriores Major, recientemente. Pero este Major yo creo que los ocho que han ido son ocho equipazos. Son ocho bestias. Y que ha estado súper entretenido, tío. Ha habido finales el partido de, por supuesto, de Face Spirit, el Face Vitality. G2 también ganando a Mouse. Que mucha gente decía que Mouse iba a ganar. No sé. La verdad es que me... ¡Hostia, puta, tío! ¡Hostia! Por cierto, ya hemos empezado el mapa de Mirage. ¿Y cómo empezamos? Cositas interesantes, chicos y chicas. Por supuesto, la Hydra del desierto yo creo que es el arma a conseguir. Tenemos la Zorro Fénix. Que tenemos por aquí la que nos acaba de pasar. La Tormenta de Arena, muy bonita. La Glock de DPAT, que nos ha tocado, creo ya. Y por último, la Púrpura, chicos y chicas, que de azul es mi favorita. Y este, sin lugar a dudas, es el mejor paquete de Mirage. Porque contiene los equipos de Face y Spirit. Si nos tocara Spirit, sería muy, muy, muy interesante. Porque recordamos, este es el primer Major de Dawn. Un jugador que todo el mundo apunta que va a ser leyenda del Counter-Strike por lo que ha hecho. Que, por cierto, dio unas declaraciones el otro día en Twitch. Habla de su madurez, porque el chaval tiene 17 años diciendo que han perdido, que está bien, que volverán más fuerte y que es parte del proceso. Habla muy bien de un jugador tan joven afrontar la derrota de esa manera. Habría mucha gente que estaría bastante frustrada. Pero él lo toma su primer contacto con el Major y ha llegado a cuartos en final. Y a lo mejor el equipo que le ha eliminado... ¡Esto me gusta! No está en buen estado, tío. Fiel Tested, qué putada. Y la putada, tío, es que la pegatina del evento ha salido en el silenciador. Por lo cual, no podríamos añadirle overprice. Es una arma de 3 euros. Básicamente lo que nos ha costado el paquete. Problemas de las TDPAT, como sabéis, esta es la OVP, la Glock, la USP, etc. Es que conseguirlas en buen estado, chicos y chicas. Es muy complicado. Muy, muy, muy complicado. Pero bueno, lo que iba diciendo, chicos. Esta ha sido mi última apertura de paquetes de souvenirs de Counter-Strike 2. A no ser que digáis lo contrario. Y que os gustaría que os trajeran próximamente. La verdad, nos despedimos. Coge con una morada, que es esta XM. Nos despedimos con 3 moradas en total. Vamos a verlas todas. Esta de TDPAT, de Koi, por cierto. Me la voy a guardar, por supuesto. Esta Glock de Heroic Imperial. Y por último, esta rosa que fue el último día con la pegatina de Mongols en el silenciador. Queda súper, súper guay. Dicho esto, espero de corazón que hayáis disfrutado del Major y del contenido. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 ¡Gracias!